Polonia puso en funcionamiento el domingo un nuevo batallón de tanques en la localidad de Czartajiu, en los alrededores de la ciudad de Siemiatice, situada en la parte oriental del país cercana a la zona fronteriza con Bielorrusia, reza un comunicado del Ministerio de Defensa. De acuerdo con el ministro de este departamento, Mariusz Vlaszak, el despliegue de esta unidad, que formará parte de la primera división de infantería de la Legión, fue realizado para disuadir al agresor y garantizar la seguridad, y fortalecerá el potencial de combate de las Fuerzas Armadas en un ámbito clave de la defensa. Somos conscientes de los peligros, expresó el funcionario durante su intervención en la ceremonia de la puesta en marcha de la Brigada Blindada, refiriéndose a Rusia y la supuesta amenaza que representa para las naciones que viven en la vecindad, por eso, para evitar que nuestra patria sea atacada, estamos reforzando el ejército polaco y creando nuevas unidades militares, agregó Vlaszak. Además, el ministro señaló que el batallón estaría equipado con armamento moderno, como tanques surcoreanos de tipo K-2, morteros autopropulsados M-120 RAC y sistemas de misiles antiaéreos POPRAD. Asimismo, añadió que al final de la formación de la Brigada, ésta constará de varios centenares de militares. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó el establecimiento militar como otro paso más hacia la intensificación de las tensiones. Además, el vocero destacó que Bielorrusia sabe qué hacer ante esta situación. Están haciendo todo lo que tienen que hacer en esta situación para garantizar la seguridad, agregó Peskov. Anteriormente, el Departamento de Estado de EU anunció la concesión de un préstamo directo por valor de 2.000 millones de dólares al gobierno de Polonia para que siga adelante con su campaña de modernización de las Fuerzas Armadas Nacionales.